Un poco de hace un tiempo a esta parte venimos trabajando con Lenny Cáceres en Diario Digital Femenino la cuestión de la memoria y los femicidios en La Pampa, tratando un poco de reconstruir algunos casos puntuales, investigando a partir de ello, y teníamos, por así decirnos, el desafío de buscar nuevas plataformas para llegar a nuevos públicos donde poder presentar esta discusión, y nos parecía que el podcast, que sobre todo en este contexto de pandemia y demás, ha crecido en cuanto a popularidad y demás, nos parecía una buena herramienta y un lindo desafío para decir, bueno, cómo podemos dar a conocer estos casos, cómo podemos ayudar a construir una idea o una conciencia en torno a lo que es la violencia de género y los femicidios. Así que en ese contexto fue que pensamos esta serie de podcast que se llama Femicidas, donde la idea va a ser relatar casos policiales con perspectiva de género, sobre todo locales, sobre todo de La Pampa. Está Agustín Ondano haciendo el diseño de imagen, diseño gráfico, que la verdad que hizo un gran trabajo allí, y estamos semana a semana actualizándolo. Y Juan Ricciardi, que es un chico que es músico, productor de sonido, y él está a cargo de la edición y la producción. Y por mi parte, yo soy quien realiza las investigaciones y quien escribe los guiones para cada episodio. Sí, lo importante por ahí es destacar el hecho de que sea gratuito. Si bien mayoritariamente van a estar subidos a Spotify, uno con hacerse una cuenta o linkearla a partir de Facebook o alguna otra red social puede acceder poniendo en el motor de búsqueda Femicidas, simplemente allí se van a dar cuenta por el logo del podcast. Allí van a poder acceder y escucharlos de manera gratuita. Por ahí si tienen una cuenta paga pueden evitar alguna que otra publicidad, pero se va a poder escuchar de manera gratuita. Nos han contactado, para sorpresa nuestra, de otros países donde la plataforma Spotify no está disponible. Entonces, a partir de ahí, pensamos en una segunda plataforma y fue que se nos ocurrió empezar a compartir también el material en YouTube. Así que, cuestión de minutos, cuestión de horas, después de que esté disponible en Spotify, va a estar también disponible en YouTube, también buscando Femicidas y va a aparecer. Ya a partir del 5 de septiembre, en poco más de una semana, se va a estar estrenando. Sí, todos los domingos ya va a estar disponible cada episodio. Van a ser episodios relativamente cortos, entre 8, 10, 15 minutos, donde, bueno, como decíamos al principio, relatar un hecho policial local, tratar de recuperar cierta memoria en torno a la violencia de género y los femicidios y ayudar a generar conciencia y visibilizar esta problemática. Claro, por ahí evitar los casos muy conocidos, por ejemplo, el caso de Marcelo Tomaselli, el femicidio de Marcelo Tomaselli, evitarlo. Y sí, trabajar otros casos también importantes, por supuesto son todos, pero otros casos que quizás no están en la voz popular y que se han perdido un poco la memoria, tratar de recuperar esos casos y revisar en la medida de lo que se puede todo el proceso. Por ejemplo, el proceso judicial, las cosas que se hicieron mal en su momento y las cosas que también se hicieron bien y que me parece que eso es importante remarcar. Venís trabajando sobre la temática de género desde hace un largo tiempo y el año pasado publicaste La volvería a matar, que es el libro que cuenta la historia del femicidio de Carla Figueroa. Libro que tuvo repercusión porque fue declarado de interés en la Cámara de Diputados de la provincia de La Pampa. Se viene una nueva edición de este libro. Sí, la verdad que tuvo una repercusión inmensa, no lo podíamos creer, en poco más de cuatro meses se agotó. Y por suerte hemos hablado ahí con una editorial, estamos a tiro de mencionarlo, así que es cuestión de días para hacerlo bien público. Pero sí, se viene una segunda edición, una tirada más grande, vamos a llegar a toda la provincia, vamos a llegar a otras provincias del país que la verdad que pidieron leer el material y que no se pudo. Cuenta con un nuevo prólogo, además del prólogo de Lenny Cáceres, cuenta con un prólogo de una excelente persona a nivel nacional, que la verdad que para sorpresa nuestra se sumó del primer momento y me parece que le da una mirada interesante y un aporte, una mirada propia al libro.